La chatarra es ese preciado recurso en Gears of War 4 que más que nada nos permite mejorar nuestras habilidades de clase en Horda Online. Existen casos en los que conseguir chatarra se vuelve tedioso o toma mucho tiempo y lo único que queremos es mejorar nuestras habilidades al máximo. Para eso existen unos pequeños hábitos que nos ayudarán a conseguir mucha más chatarra en poco tiempo. Empecemos con lo que se haría usualmente. Digamos que ya llevas un par de días jugando unas cuantas partidas de Horda. Esto efectivamente te dará una cierta cantidad de puntos dependiendo de cómo fue tu desempeño en las oleadas o qué tan lejos llegaste. Ahora, la chatarra que te dan por jugar unas 3 partidas llegando mínimo a la oleada 20 es suficiente para comprar un par de cajas de potenciador de Horda en la tienda. Estas son las que más recomiendo solamente por ser las más baratas. En esta caja dan 5 artículos, ya sean diseños de armas, emblemas, habilidades de clase, recompensa por algún objetivo o rara vez un personaje nuevo. Estas como ya sabemos están clasificadas en las verdes que son comunes, las azules que son poco comunes, las moradas o violetas que son las épicas y las amarillas que son las legendarias. Muy apegado a lo que es Fortnite con las armas. Lo que hacemos en este caso es guardar todas las cartas que nos han dado y proseguimos al inventario. Aquí podemos ver todo lo que está en nuestra posesión en este momento. Las habilidades, los personajes, todo. Ahora lo que hacemos es empezar a deshacernos de las cosas que no nos sirven o simplemente están repetidas, lo cual podemos ver más en las recompensas. Para eliminar estas cartas que no necesitamos, le damos X y escogemos destruir duplicados. Ahí todos los duplicados de esa carta se quemarán y se convertirán en chatarra. La cantidad de chatarra que te den depende de qué nivel sea la carta que destruiste. Las recompensas son muy útiles a la hora de conseguir experiencia extra, así que no las eliminaría todas si fuera tú. En el caso de las habilidades de clase, lo más efectivo es mejorar las cartas que más uses dependiendo de tu clase. En mi caso, yo soy soldado y las cartas que uso son unas muy específicas, pero son las que me empeño en mejorar al máximo. Por eso, si tienes alguna habilidad poco común que no uses, destruyela y haz más chatarra para seguir mejorando las que sí usas. Luego de todo esto, podemos notar que el nivel de chatarra total ha subido de 1.395, que tenía al principio, a 3.305, solo destruyendo lo que no usaba y solo estaba haciendo relleno. Obviamente, para conseguir la chatarra necesitas cartas, y para las cartas necesitas cajas, y para las cajas necesitas dinero que te dan por jugar. Así que si quieres chatarra para mejorar tus pertenencias al máximo, siempre tendrás que seguir jugando. Así que una cosa lleva a la otra. Espero que esto haya sido de utilidad. Esto ha sido todo por hoy, mis perros. Espero verlos en el próximo video del lunes. Tampoco olviden suscribirse y... ¡Vemos!